Hola a todos, chavales, os traigo un nuevo vídeo, estamos de nuevo en el canal con la primera review de FIFA 22 y esta vez tenemos a Kevin De Bruyne, así que os voy a enseñar ahora a Kevin De Bruyne, he jugado bastantes partidos, espero que os guste Y bueno, antes de empezar quería aclarar dos cosas, la primera es que no solo hago estos vídeos de YouTube de FIFA sino que también tenemos de otros juegos y hago directos, hago directos tanto en YouTube los miércoles a las 7 de la tarde de la española como en Twitch los lunes a las 11 de la mañana y los jueves a las 7 de la tarde, tenéis los enlaces de todo abajo en la descripción también tenemos Instagram, tenemos el Discord del canal, tenemos un montón de cosas que están muy guays y aclararos, esta review os pondré goles de fondo y pases y demás o un partidito pero considero que lo más importante de la review va a ser esta parte del principio aunque va a ser todo un poquito una transición en la que os voy a comentar los aspectos que más me han gustado de De Bruyne a mí me da mucha rabia cuando veo una review, os voy a ir enseñando ya el equipo alguien que ha jugado con él, el otro día había como 2-3 reviews de Kevin De Bruyne en YouTube y una era un pibe que había jugado, os voy a enseñar aquí tres partidos y había metido un gol y dos asistencias y con eso se hace una review a mí me gusta ya probarlo, le he probado en 16 partidos, todos los partidos de Division Rivals como veis 16 partidos, 9 goles, 9 asistencias, en 16 partidos ha participado 18 goles pero yo la verdad que estoy flipando y estoy encantado con él como veis aquí 1,81m, 4 de filigranas, 5 de pierna mala, alto y alto la decisión por lo que le compré frente a Bruno Fernández es por las 5 de pierna mala ya que Bruno Fernández tenía 3 y estaban en un precio muy similar yo le he comprado por aquí, viene por 185.000, creo que ahora ya está tendrá que estar cerca de las 200.000, estaba subiendo y Bruno Fernández sí que estaba en torno a las 20k más barato vamos a ver los detalles del futbolista, bueno le llevo puesto ahora con cazador no siempre he tenido pero considero que es lo que le quiero bustear realmente porque tiene 76 de ritmo, voy a ir a hablaros poquito a poco de cada uno de los atributos 76 de ritmo como estáis viendo, 76 de aceleración, 77 de velocidad bastante bien para ser MCO, no se me está quedando nunca lento además como es el que tiene que dar los pases, siempre está muy bien colocado también hablaremos luego de eso y yo quería subir de la velocidad aún así porque consideraba que subir de otras cosas no hacía falta entonces velocidad, le subimos más ritmo, ¿le noto más rápido que un cazador? pues sí, un poquito más rápido sí que se le nota luego en el tiro, 86 de tiro, aquí me ha sorprendido bastante ahora os contaré por qué, como estáis viendo tiene mucha potencia de tiro mucho tiro lejano, ese es lo que destaca pero finalización 82, yo no sé si es por la carta de cazador aunque mi primer tiro con De Bruyne, ese gol chicos lo voy a poner dije, joe que bien define, de calidad va muy bien y de cerquita suave también tira muy bien pero sobre todo me ha sorprendido tiros de fuera del área de calidad chicos, iré poniendo a lo largo del vídeo espero o si no al final os pondré los goles esos goles sí que me merece la pena me he acordado de grabarlos y están muy bien en tiro me ha sorprendido mucho además 5 de pierna mala, desde cualquier lado puede llegar bien pases 93, increíble o sea, increíble, este pibe mete todos los pases además sus pases de triángulo suelen significar medio gol aunque luego fallen porque los porteros son dioses tú haces un triangulazo a Lukaku o a Werner y es que el triángulo va encauzado entre los centrales y hace que eso sea medio gol asegurado y luego regates 88, buena agilidad, buen equilibrio a lo mejor estaría un poco mejor si tuviese más pero no lo noto tosco para nada 91 anticipación, la verdad que ahora os contaré en defensa pero a mí me roba bastantes balones control de balón 91, increíble regates 88 con postura 89 defensa es lo que menos tiene pero cuando ha bajado de defender la verdad que lo ha hecho bien incluso en ataque recuperó bastantes balones con él y luego físico, buena resistencia fuerza decente, agresividad decente el salto es lo único que no tiene sí que es cierto que no he metido goles con él de cabeza, todavía no he metido ninguno entonces ahora ya vamos a pasar al gameplay mientras yo continúo hablando qué es lo que pienso de The Bruin os voy a contar para mí lo que son ahora los aspectos positivos y lo que son los aspectos negativos si es que los hay y mi veredicto sobre la carta cuando decidí comprar a Kevin The Bruin fue porque tuve un poquito de suerte en los sobres y pensé que iba a subir estaba como ya habéis visto por 185.000 monedas y sí que considero que es un jugador que va a ir subiendo el año pasado creo que estaba robando las 300k y no sé por qué no puede llegar a 250k como mínimo porque tiene 91 de media y es espectacular como aspectos positivos lo primero que voy a destacar es el pase sí que es cierto que es increíble tengo otros jugadores con buen pase en el equipo como Luka Modric que tiene 89k o sea que no es un pase para nada desdeñable que no me sale la palabra pero este simplemente es mejor o sea The Bruin es mejor no porque tenga 4 de más que también sino porque es que se nota que es mejor los pases sobre todo de triángulo ya os digo también está en una posición más propensa a hacer esos pases para dejar solos a los delanteros tengo a Werner y a Lukaku como habéis visto y es que a Werner ya es otra cosa porque corre muchísimo pero incluso a Lukaku que me estaba costando muchas veces más conectar en esos pases de desmarque es que es increíble o sea hace el pase a ver si sale algún ejemplo y va encauzado para que Lukaku llegue pum y la enchufe y son goles entonces su aspecto más positivo sería su 93 de pase lo segundo que voy a destacar es el tiro 86 de tiro pero poca definición yo decía no sé si me acaba de convencer combinado con las 5 de pierna mala es increíble estés de donde estés yo estoy probando en el juego en general a tirar de calidad desde lejos y cruzado desde más cerca y es que The Bruin desde lejos es el que más goles me ha metido más que Lukaku que he jugado con él un chorrón de partidos ya veréis en la review que la grabaré más adelante tendré con Lukaku que 70 partidos voy a ponerlo voy a mirarlo por curiosidad un segundito que tengo con Lukaku tengo con Lukaku 58 partidos 87 goles pues he metido más de esos 9 goles de con The Bruin yo creo que más han sido desde fuera que con Lukaku la verdad que en el pase también he sido sorprendido perdón en el tiro gratamente es su aspecto positivo su aspecto negativo sinceramente yo de momento no he encontrado aspectos negativos puede que en el futuro para alguien le parezca tosco o le parezca lento que a mí no me lo ha parecido para nada hay que darse cuenta en qué momento estamos en el FIFA estamos al principio sí que es cierto que puede que haya alguien que esté viendo esto dentro de unos meses pero yo creo que va a seguir siendo una buena carta no lo noto para nada lento a no ser que en el futuro salgan MCOs que tengan 90 de ritmo 90 de pase y 90 de regate la verdad que es una carta que me parece difícil que haya una top porque 76 de ritmo no es para nada lento está rondando los 80 yo sería lo que le mejoraría el ritmo y luego mejorarle lo que queráis yo le mejora el tiro podéis mejorar el regate incluso como si queréis mejorarle el físico o la defensa eso ya lo que queráis creo que no le hace parte que su mejor carta va a ser cazador para mejorarle ese ritmo y ese tiro porque creo que en agilidad no le hace falta 4 de filigranas 5 de pierna mala muy bien aunque también un motor iría bastante bien relación calidad precio ahora mismo sinceramente me parece un 9 o sea es una carta que le ha dado un salto de calidad tremendo a mi equipo se ha notado bastante y por 185 mil monedas pues increíble yo supongo que por 300 mil monedas incluso por ese precio claro ya su relación que haya precio a lo mejor sería un 7 y medio un 8 pero sería siendo una carta que merecería muchísimo la pena entonces espero que os haya gustado este vídeo ya después de que hayáis visto que he jugado pues 16 partidos que me ha estado yendo muy muy bien metiendo goles dando asistencias participando en todos los partidos en general de una forma muy muy activa tanto robando como haciendo pases increíbles así que nada si os ha gustado el vídeo como siempre digo darle a like suscribiros para más recordar el tema de los directos en youtube y en twitch y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!